Que hola mis queridos cofis como estan? Yo soy el chavi y dice ya bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Apex Legends Así es chicos y pues bueno señores les traigo lo que es un nuevo gameplay Que pues bueno obviamente es el puro gameplay no está comentado Y pues bueno la verdad es que este tipo de gameplay chicos No suelo digamos comentarlos porque son partidas que yo me pongo a jugar cuando estoy solo Pero las estoy grabando Entonces este tipo de partidas pues bueno voy a procurar ya no tratar de subirlas así Voy a tratar de bueno de alguna manera poderlas comentar todas A grabar el gameplay como realmente se debe de grabar lo que es un gameplay De antemano pues bueno les pido una disculpa Y voy a procurar subir ya bueno voy a procurar tratar ya no de subir Este tipo de gameplays vaya que nada más sean así como Nada más como comentados o un rollo así Así de que pues bueno chicos sin más tanto Bla 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 los dejo con la partidita que espero que les guste Que la verdad está super chidita Y la verdad es que no cabe duda que todavía hay buenos jugadores Hay jugadores que todavía pues bueno siguen jugando ya sea bien en equipo Y la verdad es que eso me da muchísimo muchísimo gusto Ya que pues bueno eso digamos de estar jugando con gente random Pues bueno es lo que les comentaba que puede tocarte un equipo bueno Puede tocarte un equipo malo A lo mejor te puede tocar un equipo que pues bueno está constantemente dándote botiquines Dándote como se llama baterías para escudo Dándote este como se llama reanimándote O en este caso lo que a mi me tocó que hizo este compi Que lo que hizo fue que me mataron Y el compi agarró fue recogió mi bandera Y me fue a revivir y sin embargo todavía aún Si bueno la verdad es que eso estuvo todavía aún mucho mejor Que la verdad es que no tocaron mi loot No tocaron mi loot Y lo cual bueno ya después de revivido Pues fue a como se llama Fui a recoger todo mi loot Y pues bueno ya para que les hago tanto spoiler confis Así de que pues bueno voy a procurar chicos Como les digo voy a procurar ya no subir este tipo de gameplays así Así de que pues bueno les pido una disculpa Yo sé que a muchos no les gusta que nada más sea el puro gameplay A otros sí pero bueno En fin chicos hasta bueno yo me despido Vale yo me despido les pido una disculpa chicos Y bueno espero que les guste Un like todo rico lindo se agradece Yo soy el chavi Besos en su piche nalga derecha Y hasta la próxima chicos Bye bye Take a moment to approach my shields Opening camera sopa enemy Con down the house die last ? част ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Duchenne great, only two enemy squads remain Go squad down ¡Hat killer! Black 1 ¡Suscríbete! 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 Apex Champions